Hoy estamos en el lanzamiento del programa InHatcher, una alianza que nosotros como Banco Industrial tenemos con Multiverse. Es un programa de aceleración para los emprendedores en el que tiene mentorías personalizadas para que ellos realmente puedan alcanzar sus metas y objetivos. Está dirigido a todo aquel emprendedor que ya tenga ventas, que ya esté funcionando. Son 190 becas que vamos a lanzar durante este año y lo más importante para mí es que va a ser a nivel de país. La convocatoria se abrió el 15 de enero y termina el 15 de febrero y lo que estamos esperando es que todos pierdan el miedo y realmente apliquen a la misma. Multiverse es una plataforma que crea y estructura herramientas y procesos para el ecosistema emprendedor, elevando el estándar de innovación y sus posibilidades de inversión. Hoy estamos lanzando InHatcher, este es el cuarto año que tenemos esta alianza con Banco Industrial. InHatcher es uno de nuestros programas insignes, es un proceso en el cual entre 12 y 16 semanas el emprendedor plantea los distintos retos que tiene y con un grupo de mentores y asesores se le ayuda a solucionar estos problemas. En los últimos años hemos visto resultados extraordinarios con cada emprendedor que trabajamos. Tenemos ahora abierto una convocatoria hasta el 15 de febrero. Vamos a ir descentralizando la operación para poder ayudar a más emprendedores cada año. El emprendedor, entendemos lo importante que es para el desarrollo económico del país. A través de todo este ecosistema de formación vamos a generar desarrollo económico, pero más importante empleabilidad en el país. Así que los invitamos a que ya se inscriban y que formen parte de este programa de InHatcher. InHatcher